Y para poder abordar sobre los sectores que se han visto afectados por el incremento de las lluvias a nivel nacional, ya se encuentra en Estudios de Bolivia TV en la ciudad de Santa Cruz, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, a quien le queremos dar la cordial bienvenida. Muy buenos días, viceministro Ilse Bacovic y Douglas Pérez los saludan. ¿Cómo está? Buenos días, Isa. Un saludo cordial también a través de Lucas a todo el pueblo boliviano. Viceministro, queremos iniciar, por favor, para que nos pueda informar en cuanto a cuál es el reporte que se tiene tras el sobrevuelo que se ha realizado la pasada jornada en las zonas afectadas. Por favor. ¿Cómo está el departamento de Santa Cruz? Estamos hablando del río Grande, el río Ichilo, el río Piraí, y a estos tres ríos grandes se ha incorporado el río Cotoca, que es el que ha inundado prácticamente Pailón. Se ha hecho un sobrevuelo, se ha visto la magnitud de los desbordes, que realmente es de mucha consideración. Hay muchas partes de cultivos donde han sido afectados en su totalidad. Hay comunidades y municipios que están prácticamente bajo el agua, como es el caso del municipio de Pailón, el municipio de Jardemán, está completamente bajo el agua. En este momento el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, el hermano Remy González, está haciendo un sobrevuelo nuevamente por la zona. Ha habido cuenta que el día de ayer ha habido un crecimiento desproporcionado de estos tres ríos que les mencioné anteriormente y obviamente que ha abierto nuevos boquetes y hay nuevos lugares de inundación. De manera que la situación en Santa Cruz realmente es muy crítica. Asimismo, nos han informado hace una media hora aproximadamente que hay en este momento cuatro comunidades del municipio de San Julián que están prácticamente incomunicados. Hay necesidad de hacer una evacuación y ya se ha planificado el vuelo de rescate, que lo vamos a hacer en minutos más, para rescatar a 32 personas que están atrapadas en cuatro lugares inaccesibles, imposibles de poderlos hacer por tierra o por agua, por la gran magnitud del crecimiento de los ríos. De manera que se está preparando el operativo con uno de los helicópteros Super Puma, de manera que, como les decía hace un momento, en minutos más vamos a dirigirnos a la zona para poder rescatar a estas personas. Viceministro, ¿cuál es el balance en cuanto a los damnificados y en cuánto se estiman las pérdidas de los distintos sectores a raíz de la crecida de los ríos y el sobrevuelo realizado en las últimas horas? La cuantificación todavía está en proceso, en marcha. Es una situación que ustedes entenderán muy compleja. Como les decía hace un momento, en el sobrevuelo inicial que hemos realizado con los equipos técnicos, se han identificado como seis lugares donde se han abierto lo que se denomina los boquetes en el curso normal del río y esos han sido los lugares donde han prácticamente inundado los lugares que les he manifestado. Asimismo, ustedes saben que en Santa Cruz existen varios diques de contención que sirven justamente para evitar que el agua cuando crece pueda inundar los sembradíos. Sin embargo, estos diques han sido sobrepasados. Seis hemos sobrevolado, cuatro estaban completamente llenos y habían colapsado. Los ríos han crecido desproporcionalmente, de manera que en este momento la cuantificación de los daños, especialmente en la producción, en la agricultura, es lo que va a determinar el ministro Remy, que en este momento ya ha partido hace una hora aproximadamente para hacer un recorrido con equipos técnicos y en coordinación con los alcaldes para ver la cuantificación de los daños. Pero al mismo tiempo ya se ha elaborado un primer plan, un plan de contención de estas inundaciones que el ministro lo va a exponer a los alcaldes para que se empiece a trabajar rápidamente en tratar de contener el rebalse de estos ríos en los lugares donde se han aperturado los boquetes de manera que se tenga que evitar que el agua siga inundando estos lugares. En torno a las personas a nivel nacional, ustedes saben que los datos hoy en día nos indican que ya son siete departamentos afectados, estamos hablando de casi 55 municipios, se han incorporado los municipios de Saipina y Comarapa que también han sufrido intensas lluvias y desbordes de sus ríos y prácticamente el colapso de muchos de sus pequeños diques que ellos tienen y eso ha inundado varias comunidades. Estamos hablando de 8.148 familias afectadas, más de 1.000 familias damnificadas, hay más de 3.000 hectáreas cuantificadas preliminarmente con una afectación de consideración, estamos hablando de alrededor de 1.000 hectáreas con la pérdida total de la producción, estamos hablando de más de 5.000 cabezas de ganado que ya han sido afectadas, más de 400 viviendas de las cuales unas 80 prácticamente ya están irrecuperables, se tiene que hacer un plan de construcción de las mismas y tenemos el reporte ya de 13 personas fallecidas tomando en cuenta las siete iniciales que perdieron la vida en el municipio de Mapil. Viceministro, según el reporte del CENAMI, las lluvias, el incremento de las lluvias a nivel nacional que se están registrando a la fecha incluso son mucho mayores a lo registrado en otros años. Usted nos habla de un plan de contingencia que se va a implementar en el país que ya se está implementando, si nos puede dar mayores detalles del apoyo que se va a dar principalmente a aquellas familias damnificadas. Primero es importante manifestar que el Plan Nacional de Emergencias de la gestión 2021 contempla un presupuesto de 65.800.000 bolivianos, de manera que esos recursos todavía tenemos saldos disponibles, saldos considerables que nos permiten afrontar estas últimas semanas del mes del año 2021 y no va a poder todavía, con los recursos, poder sostener este plan durante el primer mes de la gestión 2022. Este plan consiste primero en la movilización de nuestras Fuerzas Armadas para poder apoyar de forma directa e inmediata, en primero salvaguardar la vida, recuperar las pertenencias materiales de las personas, todo lo que se pueda recuperar, recuperar sus ganados, sus animales domésticos, etc., armar campamentos, dotarles de alimentos, vitoallas, cobijos. Esto se hace en un corto plazo, de forma inmediata. Asimismo, la movilización de maquinaria pesada en los lugares donde sea absolutamente necesario. Posteriormente viene la intervención de los ministerios involucrados, como es el caso que ya está interviniendo el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, el Ministerio de Obras Públicas a través de la ABC para ver el tema de los caminos, a través de la Agencia Estatal de Vivienda para ver el tema de las viviendas, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para ver el tema de la dotación de agua, de consumo humano, de consumo animal. De manera que este trabajo multisectorial de todos los ministerios es lo que se denomina nuestro plan para atender este tipo de emergencia. Pero al mismo tiempo debemos nosotros valorar la decisión política del presidente Lucho Arce de dotarnos de todas las condiciones, no solamente humanas, sino materiales, pasando por lo económico y lo logístico, para que se pueda atender de forma inmediata y de forma prioritaria a todas aquellas familias que están sufriendo por consecuencia de esta lluvia. El Cenami nos pronostica días mucho más complejos. Estas intensas lluvias que nosotros creíamos que iba a ser en mayor intensidad en el mes de enero se han adelantado en diciembre, de lo que significa que en enero todavía las precipitaciones van a ser muy fuertes, de manera que el desborde de los ríos va a causarnos mucho más problemas en algunos otros departamentos que todavía no están sufriendo las consecuencias de estas primeras oleadas de los ríos. Viceministro, importante repetir nuevamente a toda la población nacional cuántas son las familias damnificadas, cuántos son los municipios afectados hasta la fecha, pero sobre todo, conocer cuál es el presupuesto destinado para trabajar en este plan de contención. Como les decía, todavía tenemos saldos considerables del presupuesto de la gestión 2021, de los 65.8 millones de bolivianos con los que contamos. Hay presupuesto suficiente, los municipios ya son más de 60 municipios afectados en el país, ya son 7 los departamentos que están sufriendo las consecuencias de las inundaciones, de manera que no está en este momento, mejor dicho, estamos en este momento con todas las condiciones para poder intervenir y apoyar de forma inmediata a las familias. En el caso, por ejemplo, de unos minutos más, nosotros estamos abordando un avión Super Puma para dirigirnos a cuatro comunidades para hacer la evacuación de las familias que han quedado atrapadas y que no pueden en este momento salir de las mismas y por las condiciones meteorológicas que se vienen en los próximos días, es urgente evacuarlos porque si no vamos a poner en riesgo sus vidas. Vice Ministro, usted nos habla sobre la evacuación de familias en el departamento de Santa Cruz. Existe la misma figura en otros departamentos. Usted nos habla de siete departamentos que son los más afectados por el tema de las lluvias. ¿Cuál es el departamento que está registrando mayor necesidad de poder atenderlos de manera urgente? El departamento de Cochabamba es otro de los departamentos más golpeados. El municipio de Clisa por segunda vez ha vuelto a recibir el embate de sus aguas. Ha afectado en gran parte a los mismos lugares que había afectado la primera vez. En este momento se está haciendo todo lo posible para poder asistir a este municipio. Sin embargo, las condiciones del tiempo no nos están permitiendo poder actuar de forma más, podríamos decir, con ayuda más directa como es el tema de la maquinaria porque lamentablemente no se puede meter maquinaria todavía en la zona. Por otro lado, en el municipio de Clisa se tiene ya a las familias evacuadas. En el departamento de Cochabamba no tenemos la solicitud de hacer evacuación aérea porque ya se ha puesto a buen recaudo a las familias, pero estamos durante todo el tiempo en contacto permanente con los municipios para poder atenderles también de forma inmediata. El municipio de Macha nos han informado el día de ayer que también ha sufrido intensas lluvias, el desborde y la afectación de algunas de sus comunidades. Ya se ha movilizado maquinaria en la zona para que puedan coadyuvar en el trabajo fundamentalmente de reencauce del río, hacer diques de contención en algunos lugares para evitar que el impacto sea mayor. Viceministro, en cuanto a las tareas de coordinación con algunos gobiernos departamentales, ¿cómo se están llevando las mismas? Y sobre todo con el departamento de Santa Cruz, que como usted lo ha mencionado es uno de los departamentos más afectados de las lluvias, uno de los departamentos más afectados por las crecidas de los ríos. Hay que ponderar el nivel de coordinación con todos los gobiernos municipales que están involucrados en esta problemática, con los gobernadores de ocho departamentos, con quienes hay una comunicación directa. En Santa Cruz, sí, nuestra coordinación es muy débil, lo estamos realizando con el CEARPI fundamentalmente, que es una institución que tiene que ver todo el trabajo que se relaciona con nuestras cuencas en el departamento. Con ellos hay una coordinación y ya desde hace unos tres días, desde el punto de vista técnico, con ellos se está compartiendo información, ellos tienen información muy valiosa respecto al comportamiento de las principales cuencas en el departamento. Nos está sirviendo de mucho ese apoyo técnico para poder dar un soporte a los gobiernos municipales para que se puedan tomar acciones inmediatas. Estos municipios afectados en Santa Cruz, que son fundamentalmente el municipio de Pailón, Okinawa, el municipio de Cuatro Cañadas, el municipio de San Julián, necesitan información técnica para poder hacer lo más antes posible trabajo de contención de los boquetes donde se ha aperturado el río para poder evitar que el crecimiento de las aguas, que el día de ayer ha crecido significativamente, puedan seguir afectando más áreas de cultivo, de manera que es urgente tomar las medidas, y estoy absolutamente seguro que a su retorno el ministro Remy González, luego que haga este sobrevuelo con los equipos técnicos que se han desplazado en la zona, ya se van a poder iniciar los trabajos para poder colaborar con estos municipios involucrados. En la tarde se está haciendo el mismo procedimiento con el municipio de San Pedro, especialmente con la comunidad de Jardemán, que es la que ha sufrido el mayor embate del borde del río Piraí, de manera que este trabajo ahora ya es interinstitucional en coordinación con otros ministerios. Viceministro, por favor, ya para poder concluir, ¿cuál es la línea habilitada para aquellas familias puedan contactarse con ustedes en caso de tener algún registro de emergencia por el tema de las lluvias? ¿Y cuáles son las recomendaciones que se les da a aquellas familias que en estos momentos se están viendo afectadas por el incremento de las lluvias? Para no romper el trabajo de coordinación, nosotros recomendamos a todos los habitantes de Bolivia que primero se comuniquen con sus gobiernos municipales. Es importante tener esa relación a través de sus unidades de gestión de riesgo y a nosotros directamente nos comunicamos con los gobiernos municipales y con los gobiernos departamentales a través de sus unidades de riesgo y actuamos de forma inmediata. Asimismo, nuestras unidades militares de los comandos estratégicos operacionales que tienen su base en muchísimos municipios de todo el territorio nacional también sirven de contacto directo para poder actuar de forma inmediata. Le agradecemos bastante, Viceministro, por haber estado con nosotros y poder informar a la población boliviana en cuanto al trabajo que se está realizando por parte del gobierno nacional para poder atender a aquellas familias que se han visto afectadas por las lluvias. Bueno, muchas gracias y como les decía hace un momento estamos entrando en una etapa muy crítica, muy dura. La población boliviana debe sentir que hay un gobierno que está trabajando intensamente las 24 horas del día. Hay una institución como las Fuerzas Armadas que estén a pronte en movilización permanente para poder apoyar estos desastres que están ocasionando las lluvias. Hay la voluntad, la decisión política del presidente Lucho Arce de que nosotros no tenemos que escatimar ningún esfuerzo humano, ningún recurso humano ni mucho menos recursos económicos. De manera que estamos nosotros pendientes ante cualquier situación y tenemos la logística indispensable para poder ayudar a resolver los problemas de forma inmediata. Muchas gracias, seguramente al retorno de las dos misiones, una que está realizando el ministro Remy González y la otra que vamos a iniciar nosotros en minutos más. Vamos a tener mayor información referente a lo que ha acontecido entre el día de ayer y parte de la noche donde nos han informado que los ríos han vuelto a crecer de forma considerable de manera que estamos nosotros en apronte las 24 horas del día para poder ayudar a las familias especialmente damnificadas en todo lo que sea necesario. y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Nosotros estamos atentos para poder informar a la población en cuanto al trabajo que están realizando y también estos reportes en cuanto a las familias damnificadas por las lluvias. Muchísimas gracias. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvi Montes, estuvo con nosotros quien ha informado que son siete departamentos a nivel nacional los afectados por las lluvias. Más de 60 municipios a la fecha es el registro de las afectaciones y más de mil familias damnificadas. Y es de la misma manera que nos vamos a trasladar ahora hasta el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología junto a nuestra comunidad.